Bienvenidos al programa Tertulia Sardín organizado por la Caja de Compensación Confenalco. Este programa Tertulia Sardín es una iniciativa de Confenalco en el espacio del Teatro Municipal de Jardín, desde Jardín para todos los jardineños y para todos los antioqueños. El día de hoy vamos a conversar con dos invitados del municipio sobre las músicas populares y las músicas académicas en Jardín. Bien, empezaría por revocar algunos recuerdos sobre el encuentro entre la música clásica y la música popular en el municipio. A finales de la década de 1940 se presentó en este escenario en el que nos encontramos hoy el tenor mexicano Alfonso Ortiz Tirado, un cantante de zarzuelas, de áreas de ópera y después de música popular que se dedicó a hacer una gira por toda América Latina para recoger fondos para la construcción de un hospital infantil en México. Y por alguna razón del destino, estando en Medellín, Ortiz Tirado llegó hasta Jardín y se presentó en este teatro. Un segundo momento que ya recuerdo yo de mi infancia son las presentaciones de compañías teatrales y musicales, sobre todo españolas, que itineraban de pueblo en pueblo, montaban carpas al estilo en que conocemos hoy las carpas de circo, montaban grandes carpas de circo y presentaban zarzuelas, algunas obras de teatro con interpretaciones musicales de estos géneros que algunos llaman géneros livianos, digamos, dentro de la música académica. Recuerdo en especial una carpa que se instalaba en lo que llamamos el camellón, lo que ahora es la carrera 6. Y hay un tercer momento muy importante que es en el que nos vamos a detener hoy, que es el que se produce con la fundación de la banda de música de Jardín y con la creación de la Escuela de Música de Jardín. Entonces, para hablar de este tema nos acompañan Juan Carlos Agudelo, músico graduado de la Universidad de Afid, especialista en vientos, especialmente en metales, lo hemos conocido más como trompetista y profesor de música desde hace muchos años, especialmente en Medellín, y Daniel Ochoa, diseñador de profesión y activista cultural del municipio. Yo quisiera empezar con Juan Carlos pidiéndole que nos cuente un poco acerca de la fundación de la banda y sobre todo de la proyección que la banda ha tenido en Colombia y a nivel internacional, que a veces no se recuerda o no es muy conocida por la gente. A ver, la fundación de la escuela, la Escuela de Música pertenece al Plan Departamental de Bandas de Antioquia. El Plan Departamental de Bandas de Antioquia se fundó en 1978 por el compositor y arreglista Luis Uribe Bueno. Entonces fue una, digamos, una inquietud de los grandes referentes compositores de música colombiana que quisieron hacer en Antioquia una actividad cultural en los pueblos. De ese, digamos, plan departamental surgió la idea de empezar a expandirlo. La persona elegida para llegar al municipio de Jardín fue en ese entonces el pianista, compositor Carlos Fernando López Narán. Él llegó aquí en septiembre de 1987. Y la idea que él tenía era empezar a hacer en el municipio una escuela de música, un semillero, para empezar a trabajar todo lo que eran las músicas de banda, las músicas de banda de pueblo, pues. Al mismo tiempo también a él le encomendaron esa misma misión en otro municipio de Antioquia. Entonces empezamos a hacer una integración. Y esa integración nos duró más o menos 15 años. Ya a nivel administrativo, ya como las corporaciones tenían independencia, entonces ya las corporaciones a nivel administrativo se disolvieron. Y en este momento, pues, hace ya mucho tiempo que funcionan como un ente individual administrativo. En muy poco tiempo la banda empezó a participar en concursos departamentales, nacionales, a destacarse, contanos un poco de eso. Es muy interesante porque cuando Carlos llegó aquí en el 87, digamos todos nosotros, todos los que estábamos, Daniel, mi persona, todos estábamos niños, éramos niños, y empezó con una idea de querer hacer una banda inicialmente para poder proyectar en la comunidad que había una banda. Entonces, la manera más interesante de hacer eso era el convenio con la iglesia para hacer las fiestas de las semanas antes, las fiestas patronales. Entonces, empezamos a montar repertorio para hacer básicamente las procesiones de la Semana Santa y las fiestas patronales que eran en el mes de noviembre. En el año de 1990 ya empezamos a salir a encuentros departamentales. Ya teníamos tres años de trabajo. Entonces, empezamos a salir a los encuentros departamentales de San Pedro, de San Pedro de los Milagros, del Peñol. Y ya a partir de 1992 empezamos a aspirar a concursos nacionales. Entonces, para nosotros fue una sorpresa muy bonita. Fuimos a San Pedro Valle en 1992, al primer concurso nacional de bandas. Nosotros íbamos en la categoría juvenil porque los concursos nacionales vienen en tres categorías por edad. Y nosotros íbamos era participar. Nosotros no teníamos ninguna aspiración de competir ni de ganarle a nadie. Cuando terminó el concurso, ya dieron el veredicto y nosotros nos quedamos como... Porque la primera vez que fuimos a un concurso quedamos de segundos. Nosotros como... Nos quedamos muy... No fuimos con ninguna aspiración de ganarle a... O sea, no era un objetivo competitivo. Era una cosa más como de mostrarnos a nosotros de qué se trataba un concurso. Entonces, empezó a funcionar ya la expectativa de nosotros hacia los concursos. En 1995 fuimos al primer concurso nacional importante que era Paipa Boyacá. Que ya era una experiencia completamente diferente porque eran más o menos 45 bandas del país y eran bandas que escogían en cada departamento por eliminatorias. O sea, no iba cualquier banda. Iban bandas específicas. Entonces, en el 95 quedamos de segundos en Paipa. Y en el 95 también fuimos a Anapoyma, Cundinamarca, y así ganamos. Pero siempre era una cosa... Nosotros no pensábamos... Carlos a nosotros no nos inculcó en el cuento de competir y de rotar, ni de hacer música. Era básicamente eso. Y eso le dio, digamos, una presencia nacional muy importante a la banda y generó unas invitaciones internacionales. O sea, háblanos de eso. Nosotros a partir del 95, como te digo, en el Plan Nacional de Bandas, porque el Plan Departamental de Bandas de Antioquia es adjunto al Plan Nacional de Bandas de Colombia. Entonces hay ciertas personas que están todo el tiempo ojeando y mirando a ver cuáles son las bandas importantes del país y la cosa. Entonces nosotros a partir de 1995 ya empezamos a generar en Colombia ya una expectativa de... Uy, esa banda de esos dos pelados de Antioquia Piles con dos pelados. Ya empezaba todo el mundo como a... En el 96 ya ganamos todo. En el 96 fuimos a Paipa, fuimos a Anapoyma y fuimos a La Vega. Y ganamos los tres concursos. Que era la primera vez en Colombia que una banda el mismo año ganaba tres concursos nacionales. Entonces ya eso generó como... Uy, estos manes que... Pues como... Ya generó mucha más expectativa. Carlos dentro de su... Dentro de su inquietud... Carlos ha sido una persona muy inquieta. Carlos Fernando López. Él empezó a tener... A partir de esas experiencias en los concursos nacionales él empezó a tener también un contacto internacional. En ese 96 Carlos conoció un jurado que era español. De los jurados que estaban calificando las bandas en la categoría especial. Y ese jurado apenas nos vio tocar. Le quiso decir que... En Valencia, España. Todos los veranos. Que es más o menos entre agosto y septiembre el verano en España. En Valencia, España se hace un concurso mundial de bandas. Entonces él le dijo que bueno que ustedes fueran... A mostrar este espectáculo. Pero no en forma competitiva. Sino a mostrar esta nueva forma de hacer música. Y Carlos le tomó la palabra al señor. Y ya empezó aquí con... Un grandísimo referente de... De la música y de la organización en Colombia. Que se llamaba Marco Aurelio Toro. Él era el director general de Antioquia. El plan departamental de bandas. Y le dijo hermano... Que fue director de la banda de la Universidad de Antioquia. Entonces con Marco Aurelio empezamos ya... Él empezó esa gestión a nivel administrativo. Ya empezamos a buscar dinero para ir a un mundial de bandas. Esa gestión empezó en el 96. Y esa gestión la pudimos lograr dos años después. En 1998. Se demoró dos años. Porque es que era mucho dinero. Y éramos todos menores de edad. Entonces era un cuento muy complicado. Llevar menores de edad a una cosa de esas. Y que los papás dejen ir. Y todo ese cuento. Entonces... Finalmente pudimos llevar a cabo la labor. Por parte de la gobernación. Nos donó todo el cuento de los tiquetes aéreos. Los permisos. Las visas. Pues en ese tiempo para poder ir. Dinero para poder desplazar. Y estuvimos en Valencia, España. En... Más o menos... Tres semanas. Viendo competencias. Porque ese concurso no se demora un fin de semana. Como los que duran aquí. En Paipa Boyacá usted va un fin de semana. Y al puente ya se devuelve para su tierra. En Valencia, España, son eliminatorias. Y dura tres semanas el concurso. O sea, es mucho tiempo. Y fue una experiencia muy bonita estar en Valencia. Viendo bandas de todas partes del mundo. Y un nivel impresionante. Daniel. Contan un poco de tu percepción. ¿Cómo ha influido la banda y la Escuela de Música en la formación de público? Sobre todo a nivel local. Del público jardineño. Sabemos pues que la banda también es vista por los visitantes. En ocasiones especiales. Pero sobre todo en la formación del gusto. Y en la atención del público jardineño. Sí, yo pensaría, Jorge, que hay dos instituciones culturales bien importantes acá. Que han influido enormemente en este tema de la formación de público. Y una es la Corporación Escuela de Música. Y la otra es la Corporación Cultural de Jardín. Cierto, la primera, el aporte ha sido grandísimo. Ya Juan Carlos nos contaba todas las dimensiones que ha tenido. Y las repercusiones que tuvo la banda en nuestras vidas. Y además me parece interesante también recalcar que de alguna manera Carlos Fernando López y otras personas del pueblo. Quisieron formar corporaciones. Quisieron independizarse un poco de estas políticas públicas. Y estar independientes de una administración. Y formaron las corporaciones. Y eso ha hecho posible de alguna manera que en este momento siga vigente en Jardín el movimiento cultural. El movimiento musical. A partir de esta independencia que tuvimos. O sea, las corporaciones en Jardín posibilitaron de alguna manera. Seguir dinamizando independientemente de las administraciones. O del apoyo o no que ellas hicieran a la parte cultural del municipio. ¿Y cómo has visto, digamos, la capacidad convocatoria de la banda, de sus repertorios en el municipio? ¿Los escenarios principales que ha usado la banda a lo largo de este tiempo? Contanos un poco de eso. Pues hace 36 años que nos embarcamos en este proyecto de la banda. De alguna manera no se veía muy bien ese concepto de formación de público. Porque era como una triangulación entre compositor, intérprete y público. Pero ya estamos hablando que a finales de siglo entra el concepto nuevo de la formación de público. Y ya el público entra en una dimensión diferente como en ese sentido. Pienso que ha crecido. Todavía creo que falta hacer más trabajo. Y también creo que hay otros festivales alternos a estas otras dinámicas como el festival de cine, como las mismas narrativas pueblerinas, que también hace un aporte importante en esto de la formación de público. Entonces creo que aunque ha crecido bastante, falta todavía trabajo en ese sentido. Y aquí los principales escenarios han sido, ¿cuáles? La Casa de la Cultura, el parque, la basílica. Pues en este momento... Esperamos que ahora el teatro se desnice. La Casa de la Cultura en este momento está también muy relacionada con las dinámicas políticas. Entonces hay administraciones donde la Casa de la Cultura tiene una dinámica y arriba y otras veces decae. Pero haber hecho este posible, la restauración de este teatro, yo creo que nos va a dar un gran aliento para lo que viene. Juan Carlos, son 33, 34 años, digamos, de la banda. Uno ahora ve instructores en la banda que fueron estudiantes cuando estaban pequeñitos. ¿Cómo crees vos que ha incluido la banda en la formación de músicos? La formación de músicos aquí a nivel de la escuela, pero también la formación de músicos, por ejemplo, en los programas más formales de las universidades de Medellín, como la Universidad de Antioquia y la Universidad de Afid. ¿Cómo ves esa influencia? Es que es un fenómeno muy interesante porque nunca se tuvo una pretensión de que este proyecto o de que esta visión de cultura se expandiera tanto. Entonces, los actores o nosotros, los egresados que hemos participado de las diferentes generaciones de la escuela, no solamente han sido o hemos sido docentes o músicos en la línea sinfónica o en la línea académica, tanto los egresados de la Corporación Escuela de Música de Jardín, como su escuela hermana, que vale la pena también mencionar, que es la Corporación Escuela de Música de Ciudad Bolívar. Hay una cantidad de egresados que están haciendo ahora salsa, que están haciendo ahora músicas alternativas, músicas, digamos, como rap o como músicas urbanas. Y muchos, ¿cuánto calculas vos, sin qué instrumentos, que hicieron ya estudios académicos como vos? Es decir, que la escuela les sembró eso como su vocación profesional, ¿cierto? Pues directamente especializados como en música y que hayamos ido a la universidad a estudiar y todo eso, en este momento hay más de 70 graduados y haciendo pues sus diferentes cosas y en diferentes universidades, porque la Universidad de Antioquia, por ser una universidad pública, es una gran, digamos, una gran ventaja, porque la Universidad de Afides es un cuento ya distinto, por ser una universidad privada, y hay que buscar becas y hay que buscar cosas, pero también se ha podido hacer. Pero en la Universidad Bellas Artes en Medellín, que eso es de... Institucional de Educación Superior. Sí, también. También se ha podido hacer y la Universidad también de Borarango, que ya se volvió universidad también, allá también ha salido gente y en este momento están estudiando personas, muchachos de aquí de Jardín, en la de Borarango. En este momento ya están haciendo su parte académica allá. Y a mí lo que me parece más increíble aún es que de estas dos corporaciones han salido mucha gente es a hacer música, no tanto pensando en titularse o en tener una acreditación, sino en su inquietud de hacer música. Entonces hay muchas músicas urbanas y una cantidad de cosas que se están haciendo ahora. A propósito del último comentario de Juan Carlos, Daniel, sabemos, pero es muy importante digamos que vos nos hagas un mapa un poquito más amplio, sabemos que la banda ha inspirado, digamos, otras agrupaciones, la exploración de otro tipo de ritmos y de músicas por parte de muchachos y muchachas que, digamos, fueron parte del proceso formativo. Pero otros incluso que, aunque no hayan sido parte del proceso formativo, digamos, se inspiraron por esa presencia, digamos, tan fuerte musical en el municipio. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo, Jorge, que aquí cabe resaltar algo y es nosotros desde la formación inicial de la Corporación Escuela de Música con Carlos Fernando López, tuvimos un acercamiento al teatro con una obra llamada El Ocaso de un Pueblo, que es con música de Carlos Fernando y los textos son de Francisco, de Francisco López. Entonces ahí es una gran influencia para nosotros porque El Ocaso de un Pueblo era una obra teatral donde nos enfrentábamos ya a una parte coral, a una escenografía, a una puesta en escena, a unos textos de una inspiración grandísima. Entonces a partir de ahí hay una influencia bien grande en nosotros y surge la semilla. Y de ahí aparece el colectivo, por ejemplo, que es una agrupación que se hizo en Medellín pero que su núcleo va a ser jardineño. También aparece otro proyecto muy interesante donde cogimos las geografías de Jardín y las llevamos a sonido. Ese se llamó Charco Corazón, donde hacía parte Juan Carlos Agudelo, Néstor, una gran parte de la Escuela de Música. También está un proyecto muy interesante que vale la pena resaltar que es Ilapso Aborigen, donde están los hermanos Marulanda, Víctor Hugo, donde están estos chicos que es bien interesante. Ahora últimamente con La Casa Tomada, es un proyecto de la Corporación Cultural, también ha cogido mucha fuerza lo que son las batallas de rap y el género urbano dentro de Jardín. Son unas batallas de rap donde pueden asistir 80, 100 chicos que están bien encarretados con el cuento. Y a partir de eso ya hay proyectos que van haciendo en Medellín, como Sereno, que tiene también una fuerte influencia del suroeste y de la banda de música. En este momento Alibombo también tiene integrantes que salieron del núcleo de acá, de la Escuela de Música. Muy importante para la audiencia saber que de estas agrupaciones hay varios productos, hay CDs, varios CDs, grabaciones con soporte material en CD, hay un buen número de videos musicales que son disponibles, que están disponibles en los canales, en la red, entonces para invitar a la audiencia a que hagan esa exploración. ¿Cómo ves vos, Daniel, el futuro inmediato de banda de música, escuela y otras músicas, otras agrupaciones en Jardín? Pues veo un público emergente muy interesante, veo una escena muy interesante, ahora hay unos movimientos que Juanca ha dicho con respecto a la música urbana y a un poco de estilos que va en crecimiento. O sea, yo pienso que aquí en Jardín el panorama en ese aspecto es muy enriquecedor y va a seguir ganando, va a seguir ganando en ese aspecto. Bueno, uno esperaría que con la presencia, digamos, de Confenalco, sobre todo ya en su área cultural, con la apertura del teatro ya reconstruido, abierto al público y ojalá ya en uso pleno dentro de muy poco tiempo y la convergencia con otros proyectos culturales, este nicho de artistas plásticos tan importante que hay en Jardín, narrativas pueblerinas, festival de cine, los grupos de impulso a la lectura, la vida cultural de Jardín se haga mucho más robusta y más rica. Así que quiero darles las gracias a nuestros invitados de hoy, a Daniel Ochoa y a Juan Carlos Agudelo e invitar al público a que a partir de este programa empiecen a seguir las tertulias Jardín organizadas por Confenalco desde el escenario privilegiado del Teatro Municipal. Muchas gracias.